Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, finalmente la Fórmula 1 tendrá solo 6 días de temporada para, de pretemporada, quiero decir, para el año 2020 y la máxima categoría del automovilismo tendrá un día menos en los test invernales en Montmeló y bueno, la Fórmula 1 ya ha confirmado la disminución de test invernales europeos que va a tener a partir de 2020 este solo es uno de los primeros cambios que conlleva tener un calendario con 22 grandes premios y bueno, la máxima categoría del automovilismo volverá al circuito de Cataluña pero esta vez solo tendrá 6 días de pruebas en vez de 8 como se estaba acostumbrado bueno, la hoja ruta seguirá teniendo la misma, estos test de pretemporada se dividirán en 2 semanas consecutivas el único cambio será que en vez de 4 días de actividad en pista, en vez de 4 días de actividad en pista por semana en 2020 se van a tener uno menos, 3 días cada una de las 2 semanas bueno, los días que se celebrarán los test invernales también han sido confirmados la pretemporada volverá a ser en febrero y en el circuito que alberga el Gran Premio España la primera tanda será del 19 a 21 de febrero y el segundo y último turno serán los días 26, 27 y 28 de febrero del 2020 bueno, otro de los cambios de cara al próximo año será la disminución de test a mitad de la temporada la Fórmula 1 ya ha eliminado los test post Gran Premio tanto en España como en Bahrein, el objetivo nosotros que el de quitarle peso a un calendario que ya cuenta con 22 carreras además de darle más importancia a los entrenamientos del viernes y bueno, sin duda esto es una noticia no muy buena por varios motivos los aficionados tendrán menos tiempo para ver los Fórmula 1 en pretemporada mientras que para los equipos podrían ser un gran inconveniente un gran inconveniente si se vuelve a ver un caso un caso Williams como a principios de este año con los problemas que tuvo llegando a los test invernales si en la Fórmula 1 las oportunidades de prueba ya eran mínimas ahora todavía los serán más y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!